La Comisión Primera de la Cámara aprobó la creación de nuevo departamento con capital Aguachica. El proyecto de ley que cuenta con ponencia positiva, tiene como objetivo incluir el departamento número 33 en el mapa de Colombia. El documento justifica la creación de Sur del Caribe, argumentando que se alinea con propuestas de desarrollo territorial alrededor del agua, como lo ha planteado el presidente Gustavo Petro. Esta iniciativa, que avanzó en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, ya que recibió el visto de esta corporación, busca mejorar la eficiencia administrativa, fiscal y política mediante un reordenamiento territorial. Sur Caribe, el posible nuevo departamento de Colombia, está en el centro de un proyecto de ley que avanza con ponencia positiva en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. La propuesta, impulsada por el Pacto Histórico, busca mejorar la eficiencia administrativa, fiscal y política de la región, beneficiando a más de 600.000 habitantes. El proyecto de ley contempla la creación de un nuevo departamento que incluiría a 28 municipios, Pailitas, Pelaya, Tamalameque, La Gloria, Aguachica, Gamarra, San Martín, San Alberto, González, Río de Oro, El Banco, El Carmen, La Esperanza, Cantagallo, El Peñón, San Martín de Loba, Barranco de Loba, Atillo de Loba, Altos del Rosario, Norosí, Regidor, Tiquicio, Morales, Arenal, Río Viejo, Santa Rosa del Sur, Simití y San Pablo. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. ¡Gracias!